Yo tuve Soy Darkano25 y estos son los nuevos gameplays de Amnesia The Darks Death Temps Amnesia, ¿tienes miedo? Es que me aburro mucho Empecemos Incoming Vamos a ver como va el juego, como tiras y demás A ver si esta tan guapo como me han dicho Mi nombre es... Es... Soy Daniel ¿Que cojones es esto? ¿Estás mierda? ¿Estás mierda? Esto se mueve de lo mínimo que lo mínimo La cámara quiero decir Vale, me he puesto en pie Estoy bien chulo Si me pongo en pie después de haberme hecho algo Tengo un diario Tengo un diario Bueno, vamos a seguir pa'lante ¡Ey! ¡Que se me cae el nota! 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 ¡Que bueno! ¡Que bonito es todo! ¡Que pesquero! ¡Eso está bastante bien! Lo malo es que el pavo no corre Y al no correr Se va a tirar aquí 40 siglos y medio Con un montón de cuadros Subimos las escaleras Y seguimos por las manchas rosas del suelo ¡Esos pasos no eran míos! ¡Ay! El penumbra me enseñó a esconderme en las esquinas ¡Que me pasa! Vale, parece que ya ha pasado El penumbra me ha enseñado a esconderme por las esquinas Y se está moviendo el... ¡What the fuck! ¡Are you fucking kidding me?! Joder, macho ¡Mira! ¡Que odio! Que se me abran las puertas solas Despejado y una polla No veo una mierda Tengo aquí... Tengo aquí... una... cabeza Por si hay algo detrás de la puerta Alejandro, te callas No quiero, te callas Siempre dando por culo cuando grabo Siempre dando por culo cuando grabo A ver que hay por aquí... No, primero voy a mirar lo que había ahí arriba... En la puerta... Vamos allá... Corre, 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 corre... Bueno, el armario Lo primero, el principal A ver si hay alguien metido ¿Que es un gay? Mira, papá... Estoy saliendo del armario... Ay... 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 Debo de aquí, trae para acá la calavera esta... O lo que sea... Se va al suelo, tío... El suelo se desmorona o algo raro... O sea, se... Se niebla... Se... Se nubla el suelo... ¿Podré colarla? A ver qué manco... Venga, la tercera va a la vencida... ¡Oh, sí! ¿Qué? Puta calavera... File... Puto casco... ¡Toma! Archivos... Voy a hacerlo... Hostia... Se ve que alguien es una... Sí, sí... No... ¿Cuándo vieron libros? Harry Pop... There... Harry... Potter... Esto no me gusta una mierda... ¡Oh, my God! ¡Luz! ¡Aleluya! ¡Luz! ¡Hostia! Vale... ¡Bichos y cabrones! Que desaparecen misteriosamente... Que salen... Del agua... ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Vamos! Voy a apagar el libro de Harry Potter... Es que no me gusta, tío... ¡Aquí se va la cámara, tío! ¡Vaya! 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 un farol un libro aquí quiero un libro y ven más libros más libros cinto de penumbra me dice que aquí hay algo esta planta todavía está bien espero que te diga jaja cinto de penumbra, nunca falla ahí está vaya, pego espera aquí, Harry Potter nos vamos no me voy a pasar perfecto me he quitado una piedra o algo vamos a ver si aquí hay algo si hombre, un sencillo para gastarme el cerquero vamos joder, macho tan chungo estoy voy a poner un ratito a la luz del día joder, si es que no solo tiemblo yo, es que tiembla todo el mapa ay, si ay, si estoy bien ya? no, sigo estando igual de hecho mierda no hay nada no hay nada La musiquita que nos ayuda Está con Dios No sé si soy yo, pero para mí Que se ha cerrado solo Esto no sirve dar torcha, tío Oh, al fin corre El tío corre, no me lo creo ¿El libro? Dios mío, el libro no se quema Qué fuerte Vaya, vaya Me fui un pelo 19th August 1839 I wish I could ask how much you remember I don't know if there will be anything left after I consume this drink Don't be afraid, Daniel I can't tell you why, but know this I choose to forget Try to find comfort and strength in that fact There is a purpose You are my final effort to put things right God willing, the name Alexander of Brennenberg still invokes bitter anger in you If not, this will sound horrible Go to the inner sanctum Find Alexander And kill him His body is old and weak And yours And yours, young and strong It will be no match for you One last thing A shadow is following you Genial It's a living nightmare Breaking down reality I have tried everything And there is no way to fight back You need to escape it as long as you can Redeem us both, Daniel Descend into the darkness where Alexander waits And murder him Your former self Daniel Tengo un yo interior y no lo sabia Que fuerte Bueno, pues Aquí voy a dejar esto Que no se ve una mierda, tío Y la palanca ni de coña Que se lo que pasa Gachos de vidrio rotos Esto no me entiende nada, así que... Voy a dejar esto ya aquí Un desquero Cuento Hostia puta chaval De la sangre tío No me gusta para nada Bueno, voy a dejar esto aquí Ya nos veremos